Estos son unos árboles de ciruela que ya están empezando a tener florecitas. Bueno, y esta, la que sacamos de ahí, es la popó de la realeza jaboneta. Bueno, ahora vamos a visitar la ciudad de Okayama. Todas las carpas están concentradas en esta área, es curioso verlas así. Y allá, allá también. Sepa la ola porque el lago está grande, pero están aquí. Aquí está, está torcida. Venga, su, sí, es cierto. Y yo pensé que no íbamos a ver ni un árbol florecido, pero pues aquí estos son unos árboles de ciruela que ya están empezando a tener florecitas. Digo, son poquitos, eh. Miren, todos los demás están, están pelones. Pero es normal, es enero. O sea, normalmente en tiempo, en primavera estos árboles están llenos de flores rositas. Pero, por ejemplo, este arbolito, y ahí por allá hay otro, que son de ciruela. O sea, ya sacaron sus florecitas. Son, son, no son rositas, son blancas. Y pues se ve bien bonito. Así que no todas las plantas están pelonas en el jardín. Ahora vamos hacia el castillo que está allá, el castillo de Ocayama, que es una reconstrucción porque el original, pues, fue derribado en la Segunda Guerra Mundial. Pero, pues, allá vamos, vamos a visitarlo. La reconstrucción, casi todos los castillos en Japón son reconstrucciones. Una de las excepciones es el castillo de Himeji, que ya visitamos ayer. Pero, pues, sí, muchos perecieron en las guerras. Los bombardearon o se incendiaron también porque muchos de estos castillos son de madera. Casi todo es de madera. Entonces, pues, no resiste, no aguanta. Y acá está el castillo de Ocayama, al cual lo conocen como el cuervo, por su color negro. Vamos a visitarlo. Hasta las máquinas de soda son negras. Órale, todo combina. Bueno, estamos aquí viendo lo que hay en el castillo. Estamos en el primer piso y es todo muy interactivo. Te muestran cosas, pues, como los objetos que se usaban en aquel tiempo. Y ahora hay uno aquí que... Es como una banca. Pero, pues, ya que te paras... Ya termino. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eran los baños de la realeza japonesa y, pues, hacían popos doradas. Bueno, y esta, la que sacamos de ahí, es la popo de la realeza japonesa. Bueno, ya la volvemos a poner ahí donde va. Y acá nos muestran los trajes de esos tiempos. Y, miren aquí, o sea, esta era la moda de los hombres de... O sea, no era que estaban calvos, se rasuraban ahí la parte en medio. Este es el vestido de los hombres. Y, como siempre, el de las mujeres es más vistoso, más bonito. Híjole, qué bonito. Vestido de princesa. Yo también. ¿Tú también qué? Vestido de princesa. Y acá hay más vestidos. Y aquí muestran cómo eran los caballos en el periodo, pues, del castillo. Y aquí te ponen un caballo para que te puedas subir y acá Vicente está... Lo que dicen es que estos caballos son menos altos, eran menos altos que los que conocemos ahora. O tal vez es la raza, no sé, pero... ¿Qué tal? ¿Cómo lo sientes? No estoy muy acostumbrado a subir al caballo. Ahora hay que bajar. No, no es cierto. Bueno, sí hay que bajar, pero ok. Esto no lo vamos a mostrar en video. Pero miren, para evitar accidentes, aquí tienen una colchoneta. Así que, muy bien, por el castillo de Kayama. Piensan en todo. Y yo, pues, como traigo falda, no me puedo sentar así bien en el caballo, así que, pues, ni modo. Tocó en modo princesa. Así, nomás de la dita. Este es un pez que se puede ver en muchos castillos en Japón. Este es, tiene, se supone que tiene la cabeza de tigre y el cuerpo de pez. Y se cree, bueno, se creía, se lo ponían para proteger contra los incendios. Porque, pues, se supone que el pez echaba agua por la boca. Pero, bueno, era más creencia porque muchos castillos se quemaron. Pero, pues, aquí está. Y se puede ver en los castillos. Y se supone que el pez echaba agua por la boca. Y se supone que el pez echaba agua por la boca. ¡Suscríbete! ¡Aquí! Gracias por ver el video.